Muy buenas tardes para todos, les habla su director de curso Julián Alvarado. En este momento vamos a inicio a la orientación de la tarea número 4 representada en la actividad final del curso de herramientas teleinformáticas para el periodo 16-4. Voy a compartir mi pantalla y durante el espacio programado haremos una revisión de la guía de actividades directamente de la plataforma, revisando puntualmente las fechas a través de la agenda y por defecto la guía de actividades con la rúbrica de evaluación. Una vez se analice ese contexto, se desarrollará un espacio de preguntas entre 7 y 7.30 para revisar puntualmente qué inquietudes se dan sobre el desarrollo de ese trabajo final. Entonces les recomiendo por favor que estén muy atentos a las indicaciones y por favor mantener los micrófonos cerrados para cuando se dé el espacio de preguntas tener pues las inquietudes que se den durante la explicación que voy a dar a continuación. Entonces voy a compartir mi pantalla y ya sobre eso pues vamos a revisar puntualmente la descripción de la guía. Ok, entonces me encuentro aquí ubicado directamente en el campo virtual. En este momento pues estamos en la fase final del curso, la cual está representando según la agenda que vamos a ver a continuación el 25% del curso académico, es decir que la fase que se desarrolló hasta el momento contempla un porcentaje del 75% y la fase final que es el 25% tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Para quienes de pronto ya hicieron el cálculo sobre la aprobación del curso, durante el 75% el puntaje máximo que un estudiante puede llegar a obtener es de 375 puntos. Para quienes ya tienen la, digamos el puntaje mínimo obtenido, el 25% del trabajo final les va a permitir pues mejorar mucho más la calificación, teniendo en cuenta pues que la nota mínima aprobatoria de este curso es 3.0. Entonces la invitación es para que de igual forma no se conformen con la aprobación mínima del curso, sino que tengan la opción de mejorar el promedio, presentando tanto para esta actividad de curso como para los otros cursos que tengan matriculado, los trabajos finales para aumentar su promedio y el resultado final del curso. Esta actividad corresponde al momento de evaluación final, como su nombre mismo lo establece y representa el desarrollo de la actividad propuesta en el curso, el cual se centra básicamente en la elaboración de un ensayo tipo artículo con el tema seleccionado en la unidad anterior que vamos a ver ahorita en detalle para generar un documento según los argumentos bibliográficos de la teleinformática. Este tipo de trabajo como se ha desarrollado durante las anteriores actividades es individual y pues inició el pasado 1 de diciembre y tiene una fecha límite hasta el 14 de diciembre, es decir que en este momento nos encontramos a 7 días, 5 horas, 44 minutos. Sobre esta actividad final, el docente tiene como plazo máximo de calificación hasta el 21 de diciembre, sin embargo es posible que se reciba la alimentación antes de la fecha, en el caso que se requiera o se tenga algún tipo de inconformidad sobre el desarrollo de la actividad. Una vez analizado esto, tengan en cuenta que esta actividad va a estar, digamos, apoyada con una herramienta que es un recurso propio de la universidad que se llama Turnitin, que permite hacer la verificación en línea de los documentos, en este caso del producto académico, si este refleja algún tipo de plagio en la elaboración del documento. Es decir que parte del propósito de esta actividad consiste en saber citar adecuadamente las referencias que ustedes utilizan y en crear de su autoría, pues contenidos con relación a los temas, al tema que ustedes investigaron en la unidad anterior. Para poder integrar toda la idea del trabajo, pues es requerido analizar la guía de actividades, la cual contempla los aspectos del formato que se está buscando para el desarrollo de la actividad. Entonces, como ustedes ya lo saben, tendríamos aquí un foro de discusión. En este foro, como lo plantea la misma descripción, se resalta los aspectos primordiales para el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta en que al tratarse del trabajo final o del examen final, este no tiene realimentación por parte de los docentes. Es decir que si ustedes requieren hacer una revisión previa para mirar si la actividad corresponde a la guía corresponde a la guía, no se da esa opción teniendo en cuenta que es el examen final del curso. Entonces, así las cosas, pues la idea es que ustedes tengan la posibilidad de revisar en detalle lo que se pide directamente en el curso para que puedan tener los alineamientos y hacer el producto que se está esperando. Vamos a mirar aquí la descripción de la tarea para luego pasar a la guía de actividades. Ahorita, al momento de revisar la guía, se van a dar cuenta que es una actividad que está centrada básicamente en el desarrollo de la temática que ustedes trabajaron en la unidad en la tarea número 3. Entonces, acá tenemos los aspectos claves. Conocemos que la fecha de finalización es el 14 de diciembre, que es un lunes, y se carga a través del mismo entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, acá hablamos en este caso que el primer paso que se debe hacer es volver a retomar o retomar la información consultada en la tarea, en la unidad número 3. Es el mismo tema que yo escogí o que ustedes escogieron y que publicaron a través del mismo foro de discusión. En este caso, pues no se hace necesario que publiquen, digamos, ningún tema debido a que se mantiene lo que escogieron en la unidad anterior, en la tarea 3. Es decir, que partimos de 5 temas y ustedes ya previamente han tenido que investigar para presentar el contenido que hicieron en la actividad anterior. Y finalmente, pues, se da la posibilidad de que el producto que se vaya a entregar esté en formato Word o PDF, que es el formato establecido, y que este tenga en su nombre, en nombre de archivo, su primer nombre, primer apellido, terminado con la palabra artículo final. Y ese sería el producto académico que se va a entregar. Entonces, dentro de la descripción, tengan en cuenta esta observación que habla sobre por tratarse de la actividad final, solo se brindarán orientaciones sobre el desarrollo de la actividad, además no se realizarán revisiones previas, que es lo que comenté inicialmente. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Les pido, por favor, para quienes habiliten los micrófonos, mantenerlos cerrados para evitar interferencias durante el desarrollo, y cerca a las 7 pm iniciaremos el espacio de preguntas. ¿Listo? Entonces, tendríamos este espacio, recuerden que en este foro, pues, no va a haber pregunta orientadora como se manejó en las tareas anteriores, sino que se dará un espacio de consulta, en el caso que no se tenga claro el desarrollo de la actividad, además no habrá realimentación ni avances para revisiones previas. Entonces, tendríamos esta fase final. Vamos a revisar puntualmente la guía de actividades, que es realmente muy corta porque, pues, todo está asociado al formato. Entonces, aquí tendríamos la guía, que es nuestro punto de partida, y a partir de ella también podemos determinar cuál es el puntaje que ustedes pueden llegar a obtener, dependiendo, pues, el seguimiento de la rúbrica de actividades. Ok, entonces, en este caso la ventaja que tienen ustedes es que el tema que ustedes van a trabajar va a ser el mismo que investigaron en la unidad anterior, y eso, pues, va a facilitar la construcción del documento tipo artículo. Este formato que está establecido está bajo una parametrización que es un formato IEEE. Ese IEEE es un estándar determinado a través del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para la presentación de resultados de investigación. En este caso, pues, no vamos a presentar ningún resultado de investigación, sino que lo que se va a hacer es el proceso de búsqueda que ustedes hicieron en la actividad anterior, solo que a través de un formato de presentación especial. ¿Listo? Entonces, acá vamos a mirar puntualmente la guía. El resultado de aprendizaje que está aquí renombrado, lo que busca es identificar los conceptos de la teleinformática mediante la comprensión de lecturas relacionadas. Por eso, pues, se va a manejar el mismo tema de la unidad anterior. Y lo que se busca también es integrar recursos en línea para la gestión de su conocimiento de acuerdo con las necesidades de interacción. Este artículo que ustedes van a producir, inicialmente, pues, va a ser un ejercicio para el curso, pero más adelante, cuando ustedes tengan que desarrollar su propuesta de investigación o cuando ya vayan a generar resultados de una necesidad encontrada, pues, el formato de artículo va a ser un referente base para que ustedes puedan hacer la publicación de resultados. En este caso, pues, lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico, pero donde se va a consolidar el resultado de un proceso de investigación. Entonces, la actividad consiste en qué? En crear un formato tipo artículo. Entonces, los pasos que se van a hacer es, inicialmente, retomar la información consultada en la unidad 3 del curso en referencia al tema seleccionado. Es decir, si yo tomé topología de una red o acceso móvil a Internet o dentro de los temas específicos, voy a mantener ese mismo tema preseleccionado. Y no tengo que avisar en el foro debido a que se mantiene la misma escogencia. Paso número 2. Se revisa el documento que vincula a través de este enlace, que es la guía del artículo. Entonces, para abrirlo, simplemente, pues, damos clic en el mismo enlace y él nos va a abrir, en este caso, un archivo en Drive que está compartido a través de formato en PDF. Una vez tengamos esto, pues, la idea es que se detalle la forma en que está presentado ese artículo. Entonces, estamos hablando del tipo de letra, el tamaño, color y, pues, todos los aspectos que vamos a ver a continuación. El tercer paso es, pues, construir un documento cuyo contenido sea original. Cuando hablamos de original es la posibilidad de producción por parte de ustedes, es decir, que tenga su autoría. Una vez se revise la información previa, pues, tengo la posibilidad de hacer una deducción temática de los aspectos claves que encontré sobre el tema. Pero, pues, no necesariamente todo lo que voy a relacionar en el artículo pues va a ser de mi autoría porque tengo también la posibilidad de citar las fuentes encontradas. Es decir, que si yo tomo de forma literal parte de un párrafo, pues, lo ideal es poderlo citar correctamente para garantizar que quien creó el documento se le dé el crédito respectivo. Y ahorita lo vamos a revisar directamente en el formato. Y la idea es, pues, que se aplique el formato según el documento, según lo que se revisó en el paso anterior. ¿Listo? Acá hay una situación especial que ahorita la voy a tratar de aclarar y es que en el paso 4 habla sobre que se deben aplicar una serie de características en el documento creado. Hablamos de que ese artículo debe tener por lo menos mínimo 3 a 4 páginas. O sea, 4 páginas en este caso. Y que se debe trabajar en tamaño carta. El tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño 12. Además, que las márgenes se pueden trabajar en 2.5 en todos los bordes. Digamos que ese es un lineamiento base para la configuración del documento. Sin embargo, vamos a ver ahorita directamente en el formato que la configuración de las márgenes puede variar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué, por favor? Buenas tardes, doctor. ¿Y buenas tardes? Buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Luisa. Sí, señora. No, ¿con quién es el tutor que está ahí? ¿Pablo? Julián Alvarado. De herramientas de la informática. Ay, sí. Sí, por eso. No es con el profe Pablo hoy. No, no, señora. Lo que pasa es que va a haber una sola web de orientación general para el trabajo final. Posiblemente el profesor Pablo te invitó a la web, que es la web general. Mañana. Pero mañana no puedo, puedo. Pero ya va muy adelantado, profe. Te disculpe. No, acabamos de empezar. Pero veo que ya van como por la alta magia. Bueno, igual yo me quedo porque cualquier cosa que entienda, pues me sirve. Claro que sí. Que mañana no voy a poder. No, igual puede revisar la grabación. ¿Listo? Ah, ok. La van a dejar en el grupo. Sí, como se ha hecho generalmente a través del entorno de información inicial y a través del canal de YouTube. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Muchas gracias. De al director. ¿Su merced estudiante? Sí, claro. Sí, yo soy el director del curso. Herramientas teleinformáticas. Sí, herramientas teleinformáticas. Sí, yo soy el director del curso. Ah, bueno. Bueno, no le quito más tiempo. No, no se preocupe. Gracias. Ok, contamos. Muy bien. Ok. Entonces, retomando aquí, la idea es que para quienes aborden esta configuración, se mantiene que tenga estas margenes, este tipo de letras. Pero vamos a ver que en el formato, dependiendo de la ubicación del texto, puede cambiar el tamaño. Sin embargo, pues es una orientación base que se ve acá, para quienes lo presenten de esta forma, es válido. Y para quienes asuman el formato que está a través del formato guía, pues indiscutiblemente también es válido, solo que genera algunas especificaciones en su contenido. Pero lo que sí es claro que para todos, es que el artículo, el formato tipo artículo, debe tener mínimo tres páginas y máximo cuatro páginas, para que por favor lo tengan en cuenta. Y este debe ser el nombre que se debe tener para la presentación como producto final, el cual pues será enviado a través del entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, voy a revisar la rúbrica, para luego pasar al formato, que ya lo tengo aquí abierto en una página, en una ventana simultánea. Como todos los procesos que se han manejado en la guía, pues para poder obtener la puntuación máxima posible, que es de 125, estamos hablando de una serie de criterios que me darían la opción de llegar a esa puntuación máxima. Este primer criterio es uno de los más altos que se tiene para que lo tengan en cuenta. Entonces, hablamos que el criterio principal y el que más genera puntuación es cuando el contenido del documento relaciona estrechamente con el tema elegido. Es decir, si yo escogí protocolos de internet y el artículo lo elaboro con otro tema, pues indudablemente la puntuación que está aquí establecida no dará ninguna opción de obtenerla. Entonces, la idea es poder tener esa contundencia. Y pues que los conceptos tienen conexión lógica e incluye las opiniones combinadas con argumentos bibliográficos. Entonces, es muy importante que además de la coherencia con el tema, se tenga la citación correcta de las fuentes que se consultaron. Entonces, tenemos acá el nivel alto, medio y alto, partiendo de 41.70 como opción máxima, 21.40 opción media y 0.20 para quienes no cumplan este criterio de evaluación. El segundo criterio es, por defecto, el manejo de las funcionalidades de procesador de texto. En este caso, tendríamos que trabajarlo en Word como formato editable. Se puede enviar en Word como tal, pero también se puede convertir en PDF para hacer el envío. Entonces, este criterio, que lo que hace es tratar de mantener la plantilla, me va a permitir identificar el manejo que tienen sobre las funcionalidades de procesador de texto, dependiendo por las especificaciones dadas. Ese manejo de formato representa 40 puntos de los 125 y también tiene escala alta, media y baja. Y tendríamos el último criterio, que en este caso es, presenta el documento correspondiente a la actividad con el nombre y envío indicado. Es decir que es muy importante que el nombre del artículo tenga la indicación de su primer nombre, primer apellido. Y según lo que vimos aquí, debe terminar con la palabra artículo final, como lo estoy renombrando en este momento. Entonces, para poder llegar a crear ese artículo, realmente la complejidad parte de poder organizar la información y sobre todo de citarlo correctamente. El enlace que yo abrí hace un momento, que es el que está aquí, que es un hipervínculo donde habla de abrir guía de artículo. Me arroja este formato, es un formato que está en PDF y a través del cual yo voy a tener la referenciación para construir mi documento en Word. ¿Listo? Voy a descargarlo, voy a abrirlo en PDF para verlo con mayor facilidad. Y ya sobre eso, revisar el paso a paso de los módulos que debe tener el formato. Voy a guardarlo aquí temporalmente en mi escritorio. Este es el documento base, es un documento que no es editable. Recuerden que la extensión mínima de su artículo debe tener entre 3 a 4 páginas. Entonces, acá estamos hablando inicialmente, estoy visualizando la parte superior. Estamos hablando del formato IEEE, que es un estándar. Entonces, en este espacio, primero, iría el nombre del tema que ustedes escogieron, el que trabajaron en la unidad anterior. Y ya vamos a mirar qué tipo de fuente iría para ese título. En la segunda línea, iría el autor. Aquí, como pueden ver, hay tres autores para el ejemplo, pero como es de forma individual, pues solo se relacionaría un primer autor, su nombre y apellido completo. Aquí hablamos del departamento o escuela. Entonces, como no hay departamento, estaríamos hablando de la escuela, que es a la cual pertenece su programa académico. Y al final, quedaría, pues, Universidad Nacional Abierta a Distancia, o pueden también relacionar solamente el nombre del alumno. Listo, por favor, para quienes tienen el micrófono abierto, por favor, mantenerlo cerrado para ahorita revisarlo ya en el espacio de preguntas. Entonces, siguiendo con el formato, aquí se requiere, una vez tengamos este encabezado, datos del autor, escuela, ciudad y país, tendríamos el dato del correo electrónico. Entonces, como es un solo autor, pues solamente dejaríamos el dominio del correo. Lo recomendable es trabajar con la cuenta de correo institucional, que ya, pues, la tienen plenamente identificada. Y una vez se tenga esto, pues, el documento se va a trabajar en un formato de dos columnas. Listo. Ya les voy a indicar cuál sería una opción que les va a permitir ahorrar tiempo en cuanto al formato editable. Y ya sobre eso, pues, generar el contenido de acuerdo al tema que trabajar. Listo. Entonces, ¿qué se debe tener inicialmente en la primera columna, en la que estoy señalando en este momento? Se debe relacionar un resumen del tema. Es decir, que aquí habría una generalidad del tema escogido. Y como pueden darse cuenta, pues, es relativamente corto, pero va a contextualizar toda la temática que se va a abordar. Listo. Entonces, todos los artículos deben de tener aquí un resumen que traduce este mismo abstract que está identificado en el documento o plantilla. Una vez se tenga ese resumen como primer referente, se debe generar, según el formato que tenemos aquí, una introducción. Y de aquí en adelante, luego de la introducción, se generaría, pues, todo el contenido que ustedes consideren relevante sobre el tema. Cuando hablamos de contenido relevante, pues, estamos hablando de definición, características, ventajas, desventajas, usabilidad, qué tipo de tecnología o a nivel de evolución de ese tipo de tema, qué se tiene sobre ese referente. Digamos que el contenido que ustedes van a desarrollar es libre. No se requiere, como lo manejamos en la anterior actividad, que se desarrollen como tal ventajas, desventajas, características, sino, pues, van a relacionar los aspectos más importantes del tema que ustedes trabajaron. Puede ser importante, lógicamente, las características, ventajas y desventajas, pero, pues, es libre para que ustedes resalten o retomen los aspectos más importantes que encuentren del tema o que ya han analizado el tema en la actividad anterior. Entonces, aquí les va a permitir es como profundizar. Una vez generen todo ese contenido, pues, acá dentro del formato que estamos viendo en este momento, él me genera lo que, la claridad que hice en la identificación de la guía, él me genera otro tipo de tamaños de márgenes, ¿sí? Entonces, es viable que lo trabajen con estas márgenes o lo trabajen con 2.5 como lo indiqué inicialmente. Es decir que aquí hay una opción de medida, pero, pues, también puede ser viable como lo indiqué en la guía inicialmente. Esto que está aquí ejemplarizado, pues, es parte de lo que es el contenido del tema para el ejemplo. Entonces, como pueden darse cuenta, la numeración que se maneja en este caso es numeración romana. Entonces, este es parte del contenido. Es decir que este primer resumen no tiene numeración, pero partiríamos de la generalidad que es que el artículo tenga una introducción y aquí el desarrollo del contenido. Como pueden darse cuenta, pues, debe por lo menos incorporar para el ejemplo una tabla, una tabla de datos. Si, por ejemplo, su tema de búsqueda genera de pronto una tabla comparativa de evolución de tecnologías, entonces pueden retomarla. O si tienen una gráfica que representa algún tipo de resultado estadístico, también lo pueden incorporar y, pues, muy importante que lo puedan referenciar. Esta tabla para el ejemplo que está aquí indica cuál es el tamaño que se debe tener dependiendo del contenido que se va a referenciar. Entonces, aquí dice que si yo voy a construir una tabla o un título de figura o una referencia de objetos, si la referencia es como esta que está aquí, esta es una referencia de objeto que ya la vamos a ver a continuación, me indica que el tamaño debe ser de 8 y que debe estar en negrita y en cursiva. Se debe trabajar en Time New Roman, que es la fuente requerida para este tipo de formatos. Si yo lo que quiero relacionar es direcciones de correo electrónico o cuerpo del artículo, entonces lo tengo que hacer en tipo de tamaño 9 y, en este caso, pues, también en cursiva. Si voy a relacionar subtítulos, lo debo hacer en tamaño 10. Hablamos de subtítulos como estos que están aquí. Subtítulos como este que está aquí nombrado. Este es un poco más grande. Y ya lo que es el nombre del autor, lo tendríamos en negrita, cursiva en tamaño 11. Para poder identificar el tamaño del título, según esta tabla, me indica que debe ser en tamaño 24, es decir, de este primer título, que es donde iría el tema de búsqueda o el tema que ustedes escogieron en la unidad anterior. ¿Listo? Todo lo que ustedes encuentran acá son recomendaciones para el manejo de la creación del documento. Por ejemplo, aquí en este párrafo que estoy nombrando, que estoy resaltando, esta es la forma en la que se detallan los, digamos, la profesión de los autores. Digamos, aquí tendríamos cuando es doctorado, cuando ya tiene postdoctorado o cuando ya tiene formación como magíster. Entonces, para el caso de ustedes, pues tendrían que dejarlo, no sé si de pronto tengan formación adicional, pero pues si ustedes están en proceso de formación para ingenieros electrónicos o tecnólogos en regencia farmacia, pues pueden relacionar el título de tecnólogo o el título profesional. Que aquí no está la sigla, pero pueden asociarlo con la sigla de su formación. Si son ingenieros, ING, y si son tecnólogos, pues TEC, de tecnología. Entonces, pues este es un ejemplo, pero pues la idea es asociarlo al posible título que ustedes tienen en este momento en formación. Aquí cuando se habla de la descripción del departamento, pues acá tendríamos el nombre de la universidad. Y cuando relacionamos la escuela, pues recuerden que cada uno de sus programas está vinculado a una escuela de la, puede ser a una de las seis escuelas que actualmente asocia a todos los programas de la universidad. ¿Listo? Entonces cada uno de estos aspectos aquí en el momento de revisar el contenido, encuentran de qué forma, por ejemplo, se debe hacer una sección de, al dividirse. O sea, es decir que un encabezado puede subdividirse máximo tres niveles o subsecciones. Entonces por eso en este caso pueden encontrar un primer nivel, segundo y tercer nivel. Digamos que es lo recomendable. Un artículo no puede, según la indicación del formato, no puede tener más de tres niveles al momento de revisar el formato y pues es lo que me está indicando la norma. Entonces todos estos detalles son los que deben de tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de las figuras y tablas, el formato solicita como mínimo, pues que se tenga una tabla de datos y que se tenga una gráfica. Entonces la gráfica puede estar asociada con esta gráfica estadística o puede vincular una imagen asociada al tema que están trabajando. ¿Listo? Aquí es muy importante, dentro de la descripción estoy resaltando como lo más importante. Se determina que se deben de evitar colores complejos como azul claro combinado con azul más fuerte porque podrían confundirse. Entonces la idea es que mantengan pues un solo color, que en este caso sería el negro, para la presentación de todo el contenido en sí del artículo. Y la forma en que se presenta la secuencia de las imágenes, aquí pues pueden darse cuenta que se debe tomar la abreviatura. No se relaciona como figura, sino que se relaciona con la palabra, con la sigla FIC. Y dependiendo la cantidad de imágenes, en este caso por ejemplo tenemos esta imagen de celular que es la figura número 2, debido a que ya tenemos una figura inicial que es la del ejemplo gráfico que estoy resaltando en este momento. Cuando ustedes incorporen imágenes, tengan en cuenta que la resolución debe ser adecuada. Si yo hago un acercamiento de este formato, pueden darse cuenta que el celular, que es la imagen, tiene una muy baja resolución y se ve pixelada. Entonces la idea es que la imagen que ustedes vayan a insertar o las imágenes, tengan una calidad similar a esta que está en la siguiente página. Al momento de yo ampliar el formato, pueden darse cuenta que la calidad de la imagen es superior. Ya lo amplié a un tamaño considerable, pero dentro del formato a 150, me está dando una resolución adecuada. Entonces es importante que clasifiquen las imágenes correspondientes. Todo este esquema que estamos viendo en este momento hace parte del contenido del artículo. El otro componente son las conclusiones. O sea, tendríamos en orden, inicialmente, lo que tiene que ver con el resumen. Se debe hacer la introducción y el desarrollo del contenido temático. Una vez se tenga el desarrollo del contenido temático, que es todo lo que está acá, que a la vez va describiendo algunas características especiales, ustedes lo que deben de realizar es unas conclusiones. Entonces, como pueden darse, hay una secuencia, ya iría el número 4, o la secuencia que tenemos, y pues sería de una forma muy concreta lo que representa en este caso, qué fue lo que usted adaptó o pudo reconocer haciendo el desarrollo de la actividad. Esta opción de reconocimientos que trae el formato es opcional. Quien quiera de pronto nombrar de forma específica a alguna persona o un equipo académico que ayudó para que este proceso se diera, pues lo puede nombrar. Sin embargo, es opcional que hagan esta fase de reconocimientos. Y por último, debe tener el formato, este espacio de referencias que es muy importante asociarlo. Y aquí hago énfasis en que no necesariamente, si yo tengo toda la base de consultas, voy a relacionarla aquí completamente, sino tengo que hacer uso de ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tengo el número 1, que es el que se encuentra en el corchete cuadrado, y esto me representa que si yo lo estoy tomando aquí en las referencias, es porque lo usé dentro del artículo. Sí, es decir, por ejemplo, aquí tengo ese espacio, aquí tengo la opción de paréntesis cuadrada, y me dice aquí dentro de las referencias, dice que todas las referencias están numeradas con números arábigos y consecutivos que inician en 1 y siempre están encerrados en paréntesis cuadrados. Entonces, aquí estaría el ejemplo. Es decir, que si yo retomo parte de ese contenido, de esta referencia, lo tengo que colocar para identificar de dónde yo lo obtuve o de dónde lo consulté y en qué parte lo utilicé dentro del artículo. Si yo no estoy utilizando esta fuente, simplemente porque la encontré pero no saqué nada de ahí, pues no voy a tener que referenciarla acá y menos colocarla en un espacio de texto porque no sería necesario. Entonces, acá viene otro componente importante. En la parte de arriba hay esta secuencia que me indica cómo yo voy a referenciar dependiendo el documento que estoy utilizando. Si la referencia es, por ejemplo, un libro, si el resultado de búsqueda fue un libro, entonces la forma de citarlo, perdón, es directamente esta que está acá de primera. Entonces, me dice que inicialmente yo debo renombrar los autores, luego iría parte del nombre del libro y aquí se nombra en ese caso si es primera o segunda edición y luego tendríamos en ese caso, según la estructura, la referencia de quien hizo la publicación y en este año también el año de la publicación. Sintemos que ahí tenemos unos elementos para hacer la referencia. Cuando nosotros utilizamos la biblioteca de la UNAD, este estándar que está aquí construido está en norma APA. Entonces, automáticamente, cuando el resultado del libro, necesito citarlo, él me va a construir de forma automática esta estructura sin tener yo que revisar cuáles son los autores o el año de publicación o la ciudad en que se hizo la publicación. Entonces, es una ventaja poder utilizarlo con las bases de datos que tenemos de la universidad. Sin embargo, hay otras fuentes externas como Google Académico, que también es viable para la búsqueda, pero la recomendación inicial que se dio en la actividad anterior fue hacer uso de las bases de datos de la universidad. Y así sucesivamente encontramos que posiblemente tengamos un resultado, por ejemplo, de un libro, pero que hace parte de una serie. Entonces, este número 2 me va a indicar de qué forma yo voy a organizar esa referencia que yo utilicé en algún apartado del artículo. Y así mismo voy a encontrar posiblemente con un artículo de revista donde encontré información relacionada o voy a encontrar un artículo de conferencia o cuando se presenta una patente o muy común posiblemente un sitio web o una página en un sitio web. También puedo encontrar resultados con manuales, hojas de datos, tesis, un reporte técnico o un ejemplo, digamos que acá, sobre un documento estándar. Entonces, todas estas líneas de referenciación me ayudan como para poderlo citar correctamente y esto me va a dar una interpretación adecuada del tipo de fuente que yo obtuve. Es decir, para poder construir este artículo me representa poder hacer una citación correcta de las fuentes que yo consulté para poder encontrar toda la información relevante de la temática que yo encontré o que fui asignado dentro de la escogencia de la unidad anterior. Y ya con esto finaliza el formato. Acá hay algunos aspectos específicos, pero parte del ejercicio es que ustedes revisen el detalle del documento para que lo puedan hacer réplica a través de un documento construido por ustedes. Y también revisar el dominio que tienen bajo el manejo de herramientas para un procesador de texto, que en este caso va a ser Word. Entonces, la idea es que ustedes revisen línea a línea los referentes que están indicados en el formato. Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Como este es un formato en PDF, pues ustedes lo pueden convertir a Word o pueden también buscar formato IEEE editable y él les va a arrojar posiblemente un documento como este. Entonces, la ventaja que se tiene acá es que ya tiene una configuración previa de los formatos. Entonces, ustedes lo que hacen acá, por ejemplo, en este primer espacio es construir el resumen de su documento, de su temática. Aquí van a reemplazar los datos, van a contemplar lo relacionado con la escuela a la cual está vinculado su programa y por defecto los datos de autoría, según el orden que está acá establecido en este formato. Esta forma como se está presentando el artículo es una división a dos columnas. generalmente se maneja de forma vertical y la idea es que ustedes, a través de una plantilla base editable, puedan ir reemplazando e ir colocando las temáticas relevantes del tema seleccionado. Entonces, pueden darse cuenta que tiene la estructura del resumen, que es este primer componente. Tendré la introducción, que es la revisión general del tema. Es importante que en la parte de introducción pues ustedes hagan una deducción de todos los contenidos que generaron el resultado y que puedan contextualizar el tema de forma general. Y ya pues esta parte de aquí, cuando hablamos del procedimiento del envío del trabajo, realmente lo que representa es el cuerpo contenido temático. Una vez tengamos esto, entonces todo esto es parte del contenido, que es para el ejemplo. Como pueden darse cuenta, el formato también tiene el espacio para relacionar las imágenes, que tienen que relacionarlas según las abreviaturas que hagamos de ver. Y después de esto, tendríamos acá en este caso parte de las referencias. Este es un artículo un poco más extenso. Tendríamos acá en este espacio, como les comenté, las conclusiones, es decir que la conclusión puede llegar a variar, el número de don Romano puede llegar a variar dependiendo la extensión que yo tenga del contenido. Cuando yo lo revisé aquí en el formato base, pues encontré que las conclusiones tenían el número 4. Pero para este ejemplo, encuentro que es un documento que tiene mayor extensión, o sea, tiene mayor contenido, entonces al momento de hacer el corrimiento del numeral, pues la conclusión puede variar de número. O sea, aclaro que no solamente la conclusión va a ser el número 4, varía dependiendo de la extensión del contenido. Y una vez tengamos esto, como les indiqué, la opción del reconocimiento es opcional para que ustedes lo coloquen. Y muy importante, pues, asociar las referencias utilizadas dentro del documento. Entonces vamos a darnos cuenta en dónde, por ejemplo, el autor de este artículo relacionó este primer referencia y por qué lo colocó aquí con el número 1. Entonces, dentro de todo el documento, vamos a ver que se va a tener en parte del contenido el número 1 que hace referencia a lo que el autor de este artículo utilizó y por eso lo colocó dentro de las referencias. Entonces la idea es que ustedes puedan integrarlo, que pueden darse cuenta, por ejemplo, cuando hablamos en este espacio, dice para este texto se relaciona el número 6 y es porque en este espacio de las referencias del número 6 se utilizó parte del contenido especificado para ese numeral. Entonces quiero que quede muy claro que la idea no es solamente colocar todas las referencias de forma, digamos, aleatorias, sino que tenga sentido por qué se usó en el artículo y en qué parte del documento se utilizó para que quede referenciado correctamente. Y es lo que ustedes pueden ver en este momento los números que están asociados acá. Entonces acá encontramos el número 4 y el número 6. Durante la distribución de todo el artículo para este ejemplo, el autor pues tuvo 16, perdón, tuvo más, tuvo 30 referencias consultadas, ¿sí? En el caso de la tarea, pues digamos que no se está solicitando una consulta tan alta, pero sí por lo menos centrarse en quizás 5 o 6 fuentes de consulta que es el resultado que obtuvieron en la actividad anterior. ¿Listo? Entonces pues esta es la generalidad simplemente que quería que revisaran cuál es el modelo, un modelo editable. Ustedes pueden inclusive al momento de hacer la búsqueda pueden encontrar el modelo editable de este mismo artículo, tal cual como está acá. ¿Sí? Indudablemente que no se van a encontrar artículos iguales porque pues cada uno a pesar de que se van a encontrar en el grupo con temas diferentes, pero sí entre diferentes grupos no va a coincidir que van a encontrar lo mismo y que lo van a colocar en el mismo orden. Entonces les comenté inicialmente que esta actividad va a ser como para que pueda darse, digamos a entender mejor, va a ser escaneada y se va a revisar puntualmente a través de la herramienta, una herramienta de comparación si lo que ustedes colocaron directamente en el documento corresponde a una fuente en internet y de qué forma existe esa similitud si supera un porcentaje muy alto pues indudablemente pues va a tener una penalización pero pues si evidencia que hay una digamos una copia directa en el documento pero que ha sido citado correctamente pues no va a tener ningún inconveniente. La idea es combinar citas que sirvan de apoyo para la presentación del contenido pero que ustedes también puedan aportar con relación a los contenidos revisados y puedan también generar descripciones de su autoría. Entonces así las cosas pues ese es el producto que se está buscando para el desarrollo de esta actividad final. Puede que en un primer momento al momento de revisar la guía no parezca complejo pero al construir el documento sí es muy importante tener en cuenta todas las indicaciones de formato y de presentación de citas que es lo que marca la diferencia con relación a la producción de un ensayo o de otro tipo de formato. En este caso este tipo de insumos les va a servir más adelante para la publicación de contenidos o resultados en su proceso de investigación. ¿Listo? Mientras ustedes van alistando las preguntas y podemos abrir los espacios voy a colocar en el chat un enlace en el cual se van a registrar para que quede la referencia del proceso de acompañamiento y quienes no puedan asistir o quieren revisarlo nuevamente recuerden que va a ser publicada la grabación de esta web. ¿Listo? Entonces me voy a permitir colocar en el chat este enlace que es el enlace que hemos venido utilizando durante las actividades de acompañamiento para que por favor me sigan con con esta descripción. Entonces tendríamos acá en este caso el formulario de registro y ahorita voy a revisar las preguntas del chat. Tendríamos en este primer momento esta primera ventana que me va a pedir el registro a qué webinar corresponde entonces ustedes ubican este que está en la parte final y entonces perdónenme este enlace no corresponde permítanme voy a hacer el ajuste por favor omitir el que compartí hace un momento no corresponde al que se requiere se los lleva a otro formulario permítanme ya lo reviso y voy a este por favor este enlace por favor omitirlo ya voy a hacer la corrección mientras tanto voy a voy a revisar las preguntas que están a través del chat y ya con eso pues revisar puntualmente qué dudas se dan del desarrollo sobre el desarrollo de la actividad permítanme voy a ajustar el enlace para poderlo compartir y explicarles en qué espacios se registran y ya iniciamos la fase de preguntas ok listo entonces voy a compartirles en el chat este enlace que sí corresponde y ya revisamos el espacio de preguntas entonces al abrir el enlace que compartí en este momento ya voy a revisar las preguntas para los participantes van a desarrollar el registro por favor entonces al abrir el registro coloquen por favor los siguientes datos el enlace que acabo de compartir los va a llevar a este formulario de registro que se van a ir utilizando tanto en la actividad de orientación del director de curso como en la réplica por parte de sus docentes entonces en este primer espacio por favor consignen los datos de la web conferencia esta web conferencia hace referencia a la web conferencia del trabajo final que es la última que encuentran el código pues sigue siendo su número de identidad nombres apreyados programo en el que están matriculados aquí pues marcan su periodo académico sede de la unidad en la que están matriculados el nombre del docente en este caso quien está orientando la actividad y al final pues pueden dar calificación sobre el desarrollo de este evento de acompañamiento y luego le dan enviar ¿listo? entonces voy a voy a revisar el chat mientras ustedes están haciendo el diligenciamiento del formato de registro y de esta forma pues vamos a a revisar puntualmente quien quito desea ¿listo? entonces voy a abrir el espacio de preguntas para quienes generaron las diferentes preguntas dice acá bueno ahí nos pregunta generales dice voy a leer de abajo para arriba ¿cómo se llama el docente? mi nombre es Julián David Alvarada director de curso pregunta Juan Iriarte tutor el ítem número uno que debo poner entonces en el ítem número uno va a colocar web conferencia trabajo final voy a colocar nuevamente el enlace para quienes ingresaron hace un momento está en la parte final del chat bueno lo que pregunta Jorge dice que cómo citar los resultados de Google recuerden que la parte del resultado o parte del proceso que se hizo en la actividad anterior es el uso de las bases de datos de la universidad por eso ustedes tuvieron que enviar un pantallazo de la base de datos que utilizaron para generar el resultado de la temática que ustedes escogieron entonces no es válido que en este momento utilicen Google como fuente primaria para hacer el resultado debido a que ustedes ya tenían información relacionada también también pueden consultar de forma alterna la opción de Google académico no sé si lo han utilizado que puede ser un referente complementario a complementario a lo que es el resultado de las bases de datos de la e-biblioteca de la UNAD entonces listo acá ya escribe Walter sobre Google Scholar que es una fuente también de documentos para estudio que puede ser complementaria a los resultados que encontraron en la en las bases de datos de la universidad de pronto para quienes quienes han trabajado ya las fuentes iniciales pues tenemos aquí en este caso nuestra fuente primaria que es la e-biblioteca de la UNAD pueden hacer la búsqueda a través de de la ventana del motor de la base de datos o pueden seguir trabajando con las bases de datos que ustedes hayan identificado pues generaron resultados sobre el tema que ustedes estaban encontrando entonces como lo mencioné inicialmente la ventaja de trabajar la de biblioteca es que él genera los resultados para el proceso de cita a través de la norma APA que va a facilitar el proceso de referenciación cuando tenga que colocar las fuentes bibliográficas o referencias una fuente la fuente primaria es esta que es el ejercicio que se enfatizó en la unidad anterior y una fuente complementaria para que ustedes puedan tener una opción alterna es utilizar a través de la opción de Google colocar la base de búsqueda como Google Scholar o Google Académico esta reitero como fuente complementaria a las bases de datos de la universidad entonces va a generar una interfaz similar a la de Google solo que esta está referenciada con fuentes de trabajo académico entonces por ejemplo si yo referencio algo sobre topología de red él va a generar una serie de resultados yo lo que voy a hacer es pues tener una opción de clasificación y aquí en esta parte tengo la opción de hacer la cita que son las las comillitas que tengo aquí en la parte de abajo al momento de hacer la cita pues él me va me va a indicar a través de qué formato yo lo voy a lo voy a relacionar entonces al darle clic aquí encuentro la opción de cita como primera aparece la la norma APA aquí tiene toda la estructura tengo la norma ISO y la MLA entonces para el caso pues podrían utilizar esta primera y cuando ya pues arrojamos fuentes adicionales como es esta de de las bases de datos pues simplemente lo que utilizamos es la cita que nos va a generar el nuevo documento según el resultado que que se haya encontrado listo entonces voy a abrir el espacio de preguntas para revisar quienes deseen habilitar su micrófono puedan hacerlo y de esta forma pues la idea es no repetir ninguna de las inquietudes que se ven a través del espacio de preguntas entonces aquí tendríamos Camilo pregunta que cuando llegue la grabación pues una vez se termine se hará la publicación a través del entorno de información inicial y también lo pueden consultar en el canal de YouTube denominado herramientas teleinformáticas una tutor disculpe me recuerda su nombre me hace favor Julián David Alvarado listo entonces bueno voy a abrir la participación para dos personas que levantaron la mano ok entonces voy a darle el espacio a Vanessa Quimbayo luego iría Ana Larcón y luego iría Walter Botia buenas noches tutor por ejemplo qué tipo de información debe llevar el artículo alguna información en especial o cualquier cosa por ejemplo las ventajas desventajas características sobre qué se trata el tema o tiene que hacer algo en específico no en el caso de la consulta que está haciendo Vanessa pues como lo comenté la estructura que teníamos en la unidad anterior hablábamos de la definición características ventajas y desventajas puede ser lo más relevante que hayas encontrado sobre el tema pero no necesariamente van a ser esos componentes posiblemente vas a encontrar resultados como por ejemplo evolución de ese tipo de tecnología o por ejemplo origen o historia de ese tipo de referente entonces puede variar dependiendo la información que encuentres y lo que considere pues sea más relevante en el momento de presentar la temática no necesariamente va a ser la estructura base de la unidad anterior pero la idea es que ustedes puedan presentar los aspectos más importantes que hayan generado los resultados de las búsquedas realizadas ¿Listo Vanessa? Sí señor gracias Ok adelante Ana Larcón Gracias profe tengo una duda con respecto a la tabla que usted nos mostró en el PDF en el primer PDF yo ya tengo adelantado el artículo pero también me surgieron varias dudas la primera dice que el tamaño 9 o sea que lo que viene el tamaño 9 que son las direcciones de correo electrónico viene en negrita y viene en cursiva pero si nos damos cuenta en el ejemplo que nos pone o sea que de correo electrónico no aparece ni en negrita ni en cursiva entonces hay que ¿con cuál lo hago? con el ejemplo porque prácticamente el documento es un ejemplo de cómo se debe construir nuestro documento Sí pues acá lo que hace es lo siguiente aquí dice que digamos lo que es el cuerpo aquí si tenemos en este espacio mira acá hay dos columnas ¿en qué momento se utiliza negrita y en qué momento se utiliza cursiva? Si miramos este lo que tiene que ver con direcciones de correo electrónico entonces dice que iría en tamaño 9 para el cuerpo del resumen pero lo que es el correo electrónico que es la segunda columna simplemente dice cursiva pero sin negrita Ah ok listo Entonces sí corresponde a que al momento de revisar el encabezado pues vemos que los correos electrónicos no están en negrita pero sí deben de estar en cursiva ¿qué es lo que encontramos en el otro ejemplo que está aquí? Vamos a revisar si coincide en el momento de bueno acá acá no relacionan correos electrónicos aquí faltaría el correo electrónico pero la idea es que se centre en este caso en lo en lo que indica aquí que sería cursiva pero sin negrita para los correos electrónicos ¿Listo Ana? Sí señor tengo otra consultica muy rapidita con respecto al tema que yo tengo el tema que yo escogí se llama dominios de internet resulta que yo la información que he encontrado en biblioteca como en otros textos es muy poquito o sea es muy poca la información donde mayor abunda digamos algo para poder buscar son blogs y yo sé que eso no es válido ¿qué otro medio podría yo consultar? Bueno dentro de la unidad anterior dentro de la unidad anterior hay una pues hay una fuente primaria que es que está sonando asociando cada uno de los temas ¿sí? Sí, sí, sí ese es el punto de partida porque allí digamos que parte de la dificultad que se ha dado en las búsquedas de las bases de datos es que no es tan digamos que tan digamos lo puedes tan básico como escribir el tema y me va a arrojar todos los resultados sino que yo tengo que vincular palabras claves que me ayuden a llegar al tema específico porque cuando se encuentra digamos un contenido como es el resultado que genera la biblioteca pues voy a encontrar pues una cantidad de resultados que me van a dar pues una posibilidad más amplia de jalar todo ese contenido a mi artículo entonces la recomendación es que dentro de la fuente primaria de la unidad anterior que especifica cada uno de los temas que ustedes escogieron ubiquen las palabras claves que asocien el tema para poder mejorar los resultados en la búsqueda de la biblioteca y como lo sugerí pues pueden complementarlo esa primera fuente de consulta con Google Scholar que es digamos una fuente de Google pero que genera resultados para procesos académicos listo muchas gracias ok quien sigue según el orden estaría Walter del CEAD de Yopal adelante Walter buenas noches ingeniero si mi pregunta era muy similar a la de mi compañera era que si este formato que nos enviaron es el último que se está utilizando para la generación de artículos y triple E pues yo ya he manejado ese formato pero yo tengo otro formato es muy similar no veo que cambien muchas cosas si lo que pasa es que pues su pregunta es muy importante cuando se cargó el contenido de la guía pues realmente se hizo a principios de este año y no digamos que no se hizo la actualización del último formato entonces es válido trabajarlo con este que es estándar y si ustedes quieren revisar el formato de artículo versión 2020 pues también es válido pero pues que esté dentro de la estructura del formato IEEE ah listo y segundo que veo que muchos están preguntando yo lo tengo claro pero algunos compañeros no ingeniero es que no saben qué poner dentro del del artículo entonces no sé si usted le regala una orientación ok entonces ¿qué se puede colocar dentro del artículo? cuando yo genero una búsqueda pues lo primero que voy a encontrar es una definición si si hablamos de acceso móvil a internet pues voy a encontrar primero qué es acceso móvil a internet si si mi tema fue dominio de internet pues lo primero que yo tengo que conocer es la definición puedo también de pronto generar resultados como autores o quienes desarrollaron ese tipo de tecnología una tabla comparativa de pronto con la evolución o las versiones que se han trabajado sobre el tema habría quizás también una definición o una relación de las de los las principales ventajas o desventajas frente de pronto a otro tipo de tecnologías similares hablaríamos también de pues imágenes representativas que de pronto generen la forma como se está desarrollando ese tipo de tecnología puede variar si digamos que en este caso es una opción libre pero la idea es que ustedes puedan colocar los aspectos más importantes del resultado que ustedes generaron dentro de la unidad anterior y que en este momento posiblemente la tenga que complementar para generar un documento acorde a la estructura del documento entonces pues no hay digamos que dentro de la especificación de la guía no se establece cuál es el contenido específico pero si se deja para que ustedes tengan la posibilidad de clasificar y generar en la estructura o contenido del artículo los componentes más importantes del tema que ustedes están trabajando no, no era más dinero muchas gracias listo Walter muchas gracias entonces continuamos con Erika Rodríguez luego con Luis Aponte y ya voy a revisar las consideraciones del chat listo entonces adelante Erika bueno mientras Erika resuelve la situación del micrófono vamos a permitir que que haga la pregunta el estudiante Luis Aponte Buenas noches tutor Buenas noches Luis sí señor adelante al comienzo de la presentación usted hablaba de colocar los márgenes a 2.5 eso es para todo el documento podemos aplicar esos márgenes sí digamos que lo comenté puntualmente y es que aquí dentro del paso 4 que es lo que estoy revisando en este momento di una configuración estándar que puede trabajarse con la fuente Timing Roman 12 y márgenes 2.5 en todos los bordes digamos que esta es una configuración base que es válida para la actividad pero para todo el documento podemos trabajar esa misma letra sí pero digamos que al revisar el formato como tal que es la guía que estamos viendo en este momento la guía del formato del artículo está por aquí encontramos pues que la configuración puede llegar a ser más específica entonces pues la idea es que ustedes puedan tener pues una configuración que genere pues un resultado un poco más alineado con la forma en la que está construido este formato entonces pues si usted desea construir el documento con la configuración base de la guía pues está bien pero pues la idea es poderse acercar mucho más al formato estándar que se está trabajando entonces pues como puede darse cuenta digamos que no es una variación muy alta simplemente saber que el título y contenido o correos o subtítulos va a tener una variación en el tamaño y pues este referente pues va a permitir que su producción pues acerque mucho más a este formato que estamos viendo en este momento entonces pues realmente vendría a ser una corrección para tenerla en cuenta más adelante porque como pueden darse cuenta el formato maneja diferentes tipos de fuente dependiendo el lugar donde esté ubicado entonces pues digamos que es un error mediano pues de la guía pero pues está escrito en ella entonces es válido quien lo haga de esa manera o quien siga también el lineamiento que se está dando dentro del mismo formato ok listo profe gracias listo Luis en su caso que que es que camino escogería la presentación de este formato con los lineamientos que tiene o manejaría mejor todo estándar 2.5 con el mismo tamaño de letra pues por facilidad me parece el lineamiento estándar listo sin embargo pues trate de hacer la variación para que se identifique digamos el tamaño de un título y pues digamos es viable que lo maneje así o pues recomendable también que trate de mantener el formato que está dentro de la de digamos del formato a base listo ok profesor muchas gracias listo voy a revisar en el caso de Erika si ya pudo resolver la situación del micrófono para mirar que inquietud tiene ya pasamos con Jorge Eduardo adelante Erika Erika la escuchamos vamos a adelantar y ya ahorita miramos la opción con Erika para que por favor intervenga el estudiante Jorge Eduardo sobre la pregunta que tenga relacionada a la actividad buenas noches compañeros y director de curso mi inquietud es la siguiente digamos que para hacer el cuerpo del trabajo en el artículo pues mi comprensión es que uno puede colocar la base del trabajo anterior como por ejemplo pues sus características definición ventajas y desventajas entonces esto lo puedo distribuir dentro del artículo y a lo último en la tabla que se vio donde desaparecen pues las fuentes fuentes bibliográficas eso iría digamos como en la parte ya casi final del artículo si aquí lo que lo que es claro y su pregunta es muy importante porque generalmente que se da que yo como como autor o como estudiante lo que hago es colocar todas las referencias que utilice pero el mismo nombre lo dice o sea si yo voy a colocar la referencia debo establecer en qué parte del artículo la utilicé entonces por eso es que va el identificador del número entonces si yo utilicé dentro del resultado de mi trabajo anterior de la tarea 3 saqué una serie de ventajas y desventajas tengo que revisar que al momento de incorporarlas al artículo debo saber de dónde la saqué para que quede la referencia y se cite adecuadamente para evitar o que se considere que sea un plagio sino que se tuvo como fuente primaria o se hizo una digamos una extracción de ese texto para poder definir parte de las desventajas o ventajas según sea el caso la idea es que se pueda integrar parte de ese contenido que usted identificó en el caso del ejemplo que estamos el de ventajas y desventajas pero que también usted pueda aportar de su autoría una descripción que relacione las ventajas y desventajas del tema lógicamente usted se puede apoyar con una parte del texto que le va a ayudar pues a tener una base y de ahí usted puede complementarla de acuerdo a su interpretación el ejercicio parte generalmente de un proceso de investigación y ese compilado que ustedes están tratando de consolidar a través de un documento base entonces pues este es un primer nivel del documento generalmente este tipo de artículos están asociados a resultados de procesos de investigación pero no es el caso para nuestro ejercicio porque pues es un ejercicio práctico que nos va a aproximar más o menos es a llegar a tener conocimiento sobre la estructura que tiene un documento de este nivel entonces lo que no se está digamos buscando en el producto es que ustedes generen un resultado de investigación sino más es el compilado de fuentes o resultados de búsqueda de información a través de un formato estándar para tener claridad sobre sobre esa parte no sé si sea claro en ese sentido muchas gracias claro doctor listo continuamos con con Lisette Posada y pues una vez revise que no hay más manos levantadas pues miro miro las intervenciones a través del chat y luego pasamos con alguien que está con el nombre de Galaxy A71 que pues no utilizó el protocolo pero no es un inconveniente para este momento entonces adelante Lisette doctor buenas noches una pregunta es necesario utilizar las tablas y las gráficas o solamente se puede realizar otro tipo de contenido dentro del artículo sí digamos que lo que refleja más o menos en las estructuras es que el documento tipo artículo debe tener por lo menos una imagen van a encontrar una imagen relacionada con el tema y deben de colocar por lo menos una tabla o una gráfica estadística digamos que puede ser una tabla o pueden asociar una imagen de este nivel entonces puede ser una figura de esta forma no necesariamente esa lógicamente estadística pero si pueden de pronto tener una tabla de datos que va a permitir también evidenciar como ustedes manejan los formatos de tabla en un documento Word entonces mínimo una tabla de datos y mínimo una gráfica ya sea estadística o una gráfica de algún componente que hayan encontrado del tema es muy importante que lo asocien con la abreviatura y que identifiquen el nombre de la figura que están presentando y básicamente pues tener como lo indiqué una resolución adecuada debido a que no es recomendable vincular imágenes con una resolución baja gracias listo Luisa entonces continúa no sé quién es pero bueno está como Galaxy A71 para que consulte quién que tú tiene adelante quien está con el nombre Galaxy A71 bueno mientras mientras resuelve le hizo creo que ya habilitó el micrófono si adelante si buenas noches mi nombre es Wilman disculpe no presentarme listo Wilman una pregunta si señor la tabla donde nos ha explicado el trabajo como el el archivo es editable o para que el trabajo quede ahí este formato que estamos viendo en este momento como les mencioné es un formato en PDF pero si ustedes ubican por ejemplo este encabezado en una base de búsqueda como Google por ejemplo formato IEEE editable ustedes van a encontrar un resultado similar a este y este a través de este formato ustedes pueden pues apropiar parte digamos que este que encontré así de rapidez no tiene todos los elementos aquí como pueden darse no relación al correo electrónico entonces ustedes lo que hacen es pues trabajar por un lado que ya tiene parte del formato en tipo de letra que ya está en dos columnas pero van a complementarlo debido a que le faltan algunos elementos como pueden darse cuenta no relación al correo no relación al departamento o la universidad entonces pues este le sirve es como para ir perfeccionando la plantilla y pues lo pueden ubicar formato IEEE editable entonces van a encontrar si ustedes hacen una búsqueda inclusive van a encontrar este formato el que están viendo en este momento editable pero como pueden darse cuenta todo el contenido que está aquí escrito es ejemplo inclusive les sirve a uno para mirar que aspectos a nivel de formato se deben de tener en cuenta entonces pues la recomendación para ganar tiempo es que pues ubiquen un formato editable y ya empezar a construir el contenido de acuerdo a la a la estructura que hemos visto durante el desarrollo de la actividad ¿listo Wilmer? si señor muchas gracias ok de la buenas voy a continuar la línea de quien alzó la mano y ya continuamos con Camilo ¿listo? entonces adelante Marta profesor Julián buenas noches yo le bendiga la interlineación de este trabajo la distancia entre listo que en este caso como pueden darse cuenta listo si ustedes miran digamos acá en este formato guía cuando ustedes resaltan aquí el texto y le dan por ejemplo clic derecho formato o párrafo aquí el interlineado es múltiple ¿sí? sin embargo cuando ustedes revisen en la parte del documento que es el documento base dentro de la dentro de la descripción tendría que revisarlo nuevamente creo que no presenta un interlineado específico entre entre párrafos pero pueden dejarlo en dos dice APA exacto podría ser el tamaño la distribución entre entre línea ¿sí? entre interlineado que es tu pregunta y la otra es que en los objetivos de la guía dice que integrar recursos en línea para la gestión de su conocimiento pero en este caso ¿qué recursos vamos a integrar? tenemos este este formato y vamos a integrar ¿qué más? ¿la brusqueda que hagamos? los recursos en línea es porque están utilizando las bases de datos que es parte de lo que asocia en este caso el referente de su tema y que va a llevar a que gestione de forma pues adecuada su conocimiento con relación a la necesidad de que ese tema de pronto usted durante el desarrollo de su programa lo pueda trabajar más adelante es decir que no necesariamente esta actividad puede quedarse en que se cumpla con la actividad sino que sea un referente una base conceptual para que el tema asociado con la parte de teleinformática la pueda gestionar dentro de su proceso de conocimiento y aprendizaje el tema de recursos en línea pues es evidente porque todos los insumos pues partieron de unas fuentes asociadas a las bases de datos de la universidad y que usted internamente puede gestionar con fuentes alternas como lo que se sugiere en este caso el google académico pero pues es parte de lo que digamos que lo que ustedes ahorita van a hacer es que van a tener que complementar y ubicar recursos adicionales para poder construir la estructura de ese documento y sobre todo poderlo citar adecuadamente y pues generar el resultado esperado por lo que entendí esos recursos pues no son solamente los que nos brinda la biblioteca sino que podemos consultar también en las líneas de afuera en esta oportunidad se nos aprueba buscar bueno usted ya nos dijo que google académico otros no si ustedes miran por ejemplo la opción de google estándar pues van a encontrar como se vio en en algún caso posiblemente páginas con blogs completos pero pues inicialmente el proceso partió de utilizar las bases de datos teniendo en cuenta que son fuentes oficiales y que han sido clasificadas cual ha sido digamos que el principal referente y creo que para todos ha sido así es que no genera un resultado digamos tan directo como cuando yo lo ubico en google pero es parte del proceso tener el referente base que es lo que se suministró en la unidad anterior y a partir de ese primer lineamiento que es el concepto general del tema ustedes puedan con las palabras claves poder generar una búsqueda más especializada en los motores o resultados de la biblioteca entonces complementenlo con google académico pero no no es recomendable que trabajen con fuentes como por ejemplo los primeros resultados que genera google standard porque pues pueden ser fieles a los autores y es muy importante que para la producción del artículo pues utilicen todos los referentes o citas que vayan a implementar perfecto muchas gracias listo marta aquí continuamos con sandra fonseca para que por favor de su micrófono y ahorita vamos con alejandra buenas tardes tutor buenas tardes sandra como se encuentran muy bien gracias una preguntita ya yo realicé la actividad la pasé por tour meeting me arroja un 44 de similitud pero es la bibliografía o sea la bibliografía es la que está toda en rojo y me arroja un 44 que puedo hacer ahí dentro del proceso de calificación el docente pues va a tener en cuenta en donde se presenta ese porcentaje de similitud y pues si no está descrita dentro del contenido que es lo que marca la diferencia cuando eso no está correctamente citado pues él bajará el digamos la tolerancia de similitud para pues que no evidencie que usted ha copiado sino que es más que esa cita se repite en otro espacio pero pues es la que usted utilizó para presentarla dentro del artículo ok también hay un párrafo que me parece subrayado también y dice que fue entregado a la universidad o sea la UNAD pero está bien citado sí lo que pasa es que si lo sacaste por ejemplo del repositorio de la universidad pues está ahí digamos referenciado directamente en la fuente si está bien citado en su forma si se colocan las comillas adecuadas si se cita la página en la cual se está haciendo referencia pues el tutor que va a evaluar pues va a considerar que no es no es el resultado o no es considerado un plagio porque pues se está consultando y referenciando correctamente ok doctor muchas gracias listo Sandra voy a mirar aquí que creo que Alejandro Cisneros habilitó el micrófono y ya voy a revisar si alcanzo con los dos minuticos eh profe si adelante profe yo tengo una duda disculpe disculpe la ignorancia lo que pasa es que yo he de Forita que yo tenía esta duda acá eh según el formato acá que que envía la guía eh yo no entiendo algo y quisiera que usted me explicara un momentico claro que sí señor en el formato habla habla de un punto ahí sobre introducción cierto segundo desarrollo del contenido entonces lo que yo quisiera saber de una manera puntual es que que realmente se se va a ejecutar ahí en el formato que realmente se va se va a colocar bueno yo voy a colocar la información según el tema que vaya a escoger pero realmente yo no entiendo mucho en el asunto de este por lo menos que desarrolle de contenido subtítulo especificaciones del papel o sea que realmente va ahí en el en el formato es lo que yo quisiera eh esa pregunta es muy importante la hemos referenciado pero usted me ayuda a aterrizarlo mucho mejor eh la estructura como tal a nivel bueno tenemos que la estructura del artículo pues tendría aquí inicialmente un abstract que es el resumen tendríamos necesariamente una introducción de aquí en adelante este que estoy marcando en este momento es el desarrollo del contenido que es libre si si dentro del tema que usted eh eh digamos escogió en la unidad anterior eh identifica que lo más relevante para el para el proceso de investigación o el resultado es por ejemplo eh la definición del tema entonces pues aquí el primer el primer título sería definición eh si encuentra de pronto que eh otro tema que le parece que es relevante dentro del concepto es por ejemplo clasificación entonces podría que en el segundo subtítulo hable sobre la clasificación y empieza a generar pues la identificación de ese referente entonces pues la idea es que usted tiene la propiedad de vincular a su artículo eh los contenidos o el resultado que que desarrolló del tema teniendo en cuenta los los aspectos más importantes sin delimitarlo a que sea características ventajas desventajas ¿sí? no decide cuáles son los referentes más importantes que encontró sobre el tema ok según la búsqueda que yo tenga es que yo voy a decidir si voy a colocar por lo menos el subtítulo o título de sí exacto usted puede encontrar por ejemplo algo que diga evolución y entonces puede ser que en la evolución de pronto usted tenga que asociar una tabla de datos ¿sí? entonces eso eso es lo que se tiene que construir y por eso se deja de forma abierta eso eso me va a permitir encontrar que los contenidos usted los puede asociar de forma independiente y que no voy a encontrar sobre el mismo tema los mismos conceptos porque usted va a generarlos sobre lo más importante o más relevante en su proceso de búsqueda entonces por eso no como puede darse cuenta cuando miramos aquí la guía él me dice es que tenga en cuenta que se construya un documento cuyo contenido sea original y teniendo en cuenta que el tema que eligió en la unidad 3 pues que se aplique el formato indicado entonces es básicamente eso y pues esto que está acá asociado también que es la extensión del artículo debe tener entre 3 o 4 páginas aquí lo mencionaba y no sé si lo alcanzó a escuchar yo relacioné inicialmente que el formato debe estar en tamaño carta y que el tipo de fuente debe ser Times Newman 12 y que las márgenes deben ser 2.5 en todos los bordes quien decide hacerlo de esta forma es válido porque está es digamos especificado en la guía pero también es válido quien pueda seguir los formatos que están dentro de la dentro de la plantilla entonces pues sería muy importante que mantuvieran los formatos de la plantilla para generar una mayor similitud a la a la guía que es la que se está tratando de realizar presentando el contenido de la temática escogida ok más que todo eso era algo porque yo ahí vi arriba hay una gráfica y hay una imagen de un teléfono arriba hay una lo que pasa es que la tabla eso fue lo que más que todo me estaba confundiendo la tabla entonces todo eso eso no va ahí entonces no lo que pasa es que el mismo el mismo formato me da la explicación de que de que forma yo por ejemplo voy a colocar los contenidos de la tabla entonces los debo colocar en un cierto tamaño y de una cierta forma pero la idea es que si usted en su artículo encuentra una digamos una información que pueda asociar en una tabla pues puede vincularlo de esta forma entonces es tabla 1 si encuentra por ejemplo una imagen asociada al tema pues la asocia como figura 1 o figura 2 dependiendo de las cantidades de imágenes que llegue a utilizar ok que eso es más que todo como un modelo para yo poder realizar sí exacto es una plantilla base no va necesariamente tener que ubicar un teléfono como este sí es dependiendo pues sin duda el tema que usted escogió pero la idea es que tenga por lo menos elementos gráficos y por lo menos una tabla de datos esta tabla pues me va a ayudar también a reconocer hasta donde tiene dominio en la construcción de una tabla que pues empezó a ver desde la primera y segunda unidad ok pero esa tabla no va adicional esa tabla más que todo es para como usted es una tabla de datos pero usted la puede colocar dependiendo donde usted la necesite pero sí es importante que involucre en su formato de artículo una tabla de datos o una tabla de datos como mínimo y una imagen puede vincular todas las que necesite pero por lo menos es parte de los de los referentes que tenemos aquí en esta plantilla listo listo muchas gracias profe listo entonces tenemos ya 7.35 voy a revisar puntualmente el chat si de pronto hay algunas algunas preguntas que ya se han abordado para pues ya sobre eso finalizar el proceso bueno acá está respondiendo Tiani dice acá el usuario Windows 10 que no sé quién será Diacacías pregunta que el cuerpo debe ser todo en tamaño 12 pues ya lo mencioné es factible que lo utilicen de acuerdo a la especificación de la plantilla o pues si desean trabajarlo todo en tamaño 12 también es válido porque pues está especificado en la guía tienen dos caminos para hacerlo como lo dice la guía o el tamaño que está determinado en la plantilla bueno acá ya han ido preguntando sobre la 7.19 el usuario que tiene el nombre de Windows 10 que es Luisa que habla sobre las inquietudes o las referencias entonces pues creo que de ahí para arriba pues ya creo que hay unas situaciones comunes por ejemplo como lo que pregunta Hamlin no sé si el nombre esté correcto los gráficos y los gráficos pueden ser a color indudablemente lo que se hace referencia es que tengan una buena calidad en su imagen por eso el ejemplo da que pues no sea una imagen pixelada o que sea de baja calidad el tema de las referencias pues es muy importante porque finalmente aquí pregunta el usuario Windows 10 que no no sé quién es creo que es Luisa en fin sobre el tema de las referencias ya para poder finalizar porque pues hemos ya sobrepasado el tiempo es que a medida que ustedes vayan generando los resultados de búsqueda la idea es que se pueda colocar de esta forma el espacio donde utilizaron esa referencia para comentarla dentro del artículo se ve un poco más digamos más visual en este ejercicio que es una plantilla que ustedes pueden sacar inicialmente formato IEEE editable va a generar un documento en Word y ustedes ahí lo pueden ir lo pueden ir realimentando y van a encontrar que por ejemplo en este modelo hay muchos modelos que ustedes puedan descargar encuentran que al asociar por ejemplo un contenido este artículo refleja en que momento por ejemplo aquí dice al citar una sección de un libro por favor de los números de página entonces cuando yo vinculo el número 2 aquí es porque en este espacio del párrafo que estoy sombreando utilicé parte de la fuente que tiene el número 2 que es la que tengo aquí entonces yo no puedo colocar aleatoriamente esa cita bibliográfica esa referencia si no la estoy incorporando dentro del documento aquí para el caso pues este es un artículo que tiene 30 referencias pero pues creería que no no es necesario que lo hagan tan extenso pero si por lo menos mínimo 5 fuentes de consulta mínimo 5 fuentes de consulta que es la que generó pues el resultado de lo que ya conocen sobre el tema vamos a abordar esta última pregunta para poder finalizar y le doy el espacio a Rodolfo de Jesús Mesa Navarro Listo entonces en términos generales pues lo que ustedes deben de tener en cuenta es la estructura de la guía y apoyarse como lo mencioné con un formato que les permita pues agilizar un poco la estructura del documento pero se afianzarse en la producción de un contenido de calidad y teniendo en cuenta las indicaciones de contenido de esa autoría y citación correcta de las fuentes consultadas dentro del espacio de foro ustedes pues tendrán sin duda el acompañamiento de los docentes pero para revisar inquietudes generales sobre la construcción del documento más no recibirán pues realimentación acerca del proceso que tiene que ver con revisión previa entonces tengan en cuenta que esa actividad finaliza el próximo lunes 14 de diciembre y que se generará un solo documento que es este el formato del artículo que lo pueden enviar tanto en formato Word o en formato PDF y el único espacio de envío es el entorno de evaluación alguna consideración muy especial para que lo lo tengan muy en cuenta y es que quien no entregue esta actividad dentro de las fechas establecidas no se va a dar ninguna posibilidad de entrega extemporánea debido a que se trata pues del examen final quien de pronto presente alguna situación especial o situación de fuerza mayor tendría un plazo máximo de tres días al cierre de la actividad para presentar el soporte en donde se evidencia cuál fue la razón por la cual no pudo enviar la actividad y pues se manejará la situación ya con el tutor a cargo quien no presente ningún soporte sobre el envío de la actividad en los tiempos establecidos la universidad maneja un proceso que se denomina examen supletorio y eso tiene un costo entonces pues eviten tener que pagar el examen supletorio para que por favor lo entreguen dentro de las fechas establecidas entonces pues esa es la indicación general para que por favor la tengan en cuenta ya por situación de tiempo no me puedo extender más en la revisión de preguntas sin embargo pues tendrán a sus docentes para apoyarlos en las inquietudes generales sobre el desarrollo de la actividad de antemano les agradezco por su puntual asistencia y espero que las indicaciones generales que se dieron sobre el tema les permitan pues afianzar el proceso de la construcción de su artículo y este sea un referente importante en su proceso de formación con la UNAD teniendo en cuenta que les va a servir para la generación de contenidos y resultados de investigación cuando llegue el momento de su alternativa de trabajo de grado entonces pues eso es parte de los lineamientos y la idea es que ustedes hayan tenido pues la oportunidad de interactuar con diferentes fuentes de búsqueda como es en este caso la fuente de la UNAD y pues también reconocer fuentes oficiales alternas para el proceso de resultados de búsqueda de información entonces una excelente noche para todos espero puedan avanzar en el desarrollo de la actividad y dar cumplimiento a las fechas establecidas los mejores éxitos en sus actividades y esperamos que se pueda dar cumplimiento dentro de las fechas establecidas que tengan una excelente noche y recuerden que esta grabación será publicada en el entorno de información inicial y a través de el canal de YouTube herramientas teleinformáticas UNAD una excelente noche y que tengan un feliz descanso muchas gracias de proveer un feliz descanso y que se hagan un feliz descanso un feliz descanso y que se hagan un feliz descanso un feliz descanso